¡Aplausos! 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 Ya sabéis que nos gusta mucho la filosofía y cuando nos preguntan ¿Por qué lleváis tutús? Nos pasamos una tarde entera mirando al horizonte para encontrar la respuesta y siempre encontramos la misma, porque nos da la gana. ¡Aplausos! Hay que dar más explicaciones cuando uno se lo quiere pasar bien. Así que... Ahora mismo tenemos el inmenso honor de compartir esta canción con los mejores codistas que existen en el planeta Tierra, que además de vosotros y vosotras. Son los chicos que estudian en la Escuela Municipal Conservatorio de Neganés. Quiero pediros el aplauso más fuerte del día para todos ellos. ¡Aplausos! 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 más alto, he dicho. He dicho un aplauso más largo, ¿no? A gusto, tío. ¿Por qué llevan tutú? Porque les da... ¡Cantana! Fantástico. Filosofía profunda. ¡Guau! Oye, vienen mejores que nosotros, ¿eh? No es por nada. ¿Preparados? Amigos y amigas, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¿Hay nervios? No, ¿no? Hemos dicho que lo más importante que era disfrutar, ¿vale? Bueno, es una responsabilidad mayúscula. ¿Todo el mundo preparado para darlo todo? Esta canción fue escrita para saltar y bailar con nuestros hijos. Algo que en estos momentos se ha convertido también en la cosa más profunda del planeta Tierra. ¿Que lo disfrutéis? Gracias por ser la Pili Mumban. Esto se llama Let's Go! ¡Vosotros! 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 Let's go, let's go, let's go Vamos a vivir, vamos Vamos a vivir, vamos Que levante la mano, que quiera tocar el cielo Y rozar las estrellas con la punta de sus dedos Que levante la mano, que quiera tocar el cielo Como el viento Oh, los dos Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Vamos a divertirnos Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Quiero ver, pues para mejor maile Gracias Yo he venido por ti Para verte bailar Hoy la fiesta es aquí No la dejes pasar Yo he venido por ti Para verte bailar Hoy la fiesta es aquí No la dejes pasar Yo he venido por ti Para verte bailar Hoy la fiesta es aquí Chicos, con la pila y bomba Vamos a divertirnos Vamos a divertirnos Vamos a conseguirlo Vamos a...